de los incendios y los pocos recursos para operar, los bomberos de San Vicente Ferrer reciben ayudas del gobierno norteamericano. Con la temporada seca del fenómeno del Niño, cerca de 70 hectáreas de bosque nativos se han perdido en San Vicente Ferrer debido a los diferentes incendios forestales. Ante esta situación y el desgaste de los equipos de reacción en tantas emergencias, el gobierno estadounidense entregó algunas herramientas útiles para el control de incendios al Cuerpo de Bomberos de San Vicente Ferrer. Con unas herramientas, unas herramientas manuales como lo son palas, batefuegos, bombas de espalda, también nos hacen una donación, llegan estas ayudas como de 10 uniformes para nuestros bomberos que consta de su casco, su chaquetón. Con esta dotación los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Vicente Ferrer continuarán sofocando cualquier tipo de incendio a la espera del convenio con el municipio para tener recursos y poder contar con herramientas suficientes para ayudar a la comunidad. Por ahora se continúa con jornadas de sensibilización para hacer un adecuado uso y depósito final de los residuos y así evitar incendios en las zonas boscosas de la localidad. No realizar quemas controladas, ya que como estamos en el fenómeno del niño, la tierra se encuentra muy seca y pueden presentar después alice de controlar quemas. Lo mismo que ahorrar en el tema del agua, no lavar carros, no lavar motos. Según análisis del Cuerpo de Bomberos, los incendios ocasionados en esta localidad son producto de manos criminales o por mala disposición de los elementos como el vidrio, que son causantes de la mayoría de los incendios. El Cuerpo de Bomberos